Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along, how did it come so fast? Yo fui a la iglesia a la inauguración, eran como 3, 7, 8 de la noche y yo me senté en la butaca de la iglesia cuando viví y iba a sentarse a mi lado. No, es que ese día a mí me estaba guardando el lugar, entonces y justamente fue como a dos lugares donde él estaba sentado y en ese varon dos personas más y me dijeron que me corría la verdad, entonces cabal que vamos a la para. Pero meses atrás, él ya me había grabado mi Facebook y él ponía mensajes de Dios y así, a veces daba like, pues me gustaban verdad. Entonces, ese día que nos sentamos a la para, yo le dije, ala, me lo presentaron y yo le dije, ay, usted escribe unos mensajes re bonitos en Facebook y me gustaba un montón, que quede buena onda, que no sé qué. Y ahí fue cuando nos hablamos, pues esa fue la primera vez. Pasó como un mes y cada vez que nos hablábamos eran cosas así que, pues como que casábamos en un montón de cosas y éramos muy similares y la verdad que ha llenado mi vida de una forma impresionante y hemos sido los dos ayuda y sobre todo que los dos somos, tenemos el temor de Dios y Dios es primero que todo en nuestras vidas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y lo que ha unido a esta relación y ha sido que funcione. La relación hubiera llegado a mi vida, entonces yo la verdad es que, entonces ya empecé a poner yo de mi parte, ¿verdad? Yo humanamente, entonces ya empezamos a salir, le invitaba a cenar casi todos los días. En especial encontramos una ventanita que yo creo que es algo romántica y yo creo que esa ventanita llenó algo especial en nuestras vidas. Y en ese momento creo que hizo clic, ¿verdad? Y que es el sabor del tiempo. El puerto ha sido uno de nuestros lugares favoritos. Yo creo que el puerto ha marcado en nuestras vidas de una manera muy especial. En específico porque ahí nos comprometimos. A Bibi le gusta mucho el atardecer, la puesta del sol. Entonces, se me ocurrió hacer una cama de mangle con un colchón tin, blanco, con manta para poder hacer algo especial a la orilla del mar para que un día, para que pudiéramos ir ahí a ver los atardeceres. Entonces eran como las 3 de la tarde creo yo y Molo va a apurarme. Apúrese y que no vamos a ver a la puesta del sol. Y yo, tranquilo, pues tranquilo que todavía hay tiempo pues. Entonces yo arreglando, medio me pinté y todo. Se hizo colocho, se puso pestañas. Pero dije, o sea, yo también pensé, yo dije, tal vez me va a hacer algo para, porque cumplíamos mes, un día antes. Entonces cuando íbamos en la moto, yo viví en la cama, así con manta. Entonces dije, oh, qué raro, o sea, se me hizo raro. Nos sentamos en la cama y empezamos a platicar y empezamos a compartir. Cuando de repente empezó a sonar el sonido de la avioneta, ¿verdad? Del motor de la avioneta. Entonces ahí fue donde yo empecé a... La verdad es que me puse un poco nervioso, pero ahí fue donde yo le declaré todo mi amor. Y ahí fue donde le saqué el anillo. Y cuando la avioneta ya estaba pasando, yo le dije, mira, volteaba al cielo y cabal. Pasó la avioneta y decía, will you marry me? In the daylight, I'm gonna have to go, but tonight I'm gonna hold you so close. Cause in the daylight, we'll be on our own, but tonight I need to hold you so close. Oh, 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 oh.